bienvenidos a movizona por fin la espera ha llegado al final de hecho vais a ver que va a salir a la vez mucho análisis, mucho vídeo de este dispositivo porque ya terminó el embargo he tenido la oportunidad de probarlo durante dos semanas, lo he tenido obviamente como mi smartphone personal e incluso me he ido de viaje y tengo que decir que he podido sacar una en general muy buena lectura del dispositivo pero obviamente hay cosas que digamos que me han tocado un poquito las narices vamos a ver de qué es capaz este Samsung Galaxy Note 20 Ultra vamos a comenzar con el diseño obviamente, una de las cosas que llama más la atención y no para bien precisamente es el tema del encapsulado de las cámaras, aunque por suerte en esta ocasión al menos le han puesto un color similar al propio color del dispositivo, algo que realmente acompañe y es que es enorme lo mires por donde lo mires a mí me parece muy grande bueno como os he dicho con ese color se disimula un poquito pero también hay que entender que es bastante normal que sea así de grande ¿por qué? porque queremos mejores cámaras, zoom más potente no sería la palabra pero para que me entendáis un zoom más potente entonces esto bueno requiere de un espacio, un espacio que un smartphone normal no tendría por eso sobresale tanto vamos ahora con las dimensiones obviamente y como estás viendo pues no es un smartphone compacto precisamente 164,8 milímetros de alto, 77,2 de ancho, 8,1 milímetros de grosor es decir, es bastante grande pero no tanto para sus casi 7 pulgadas concretamente 6,9 pulgadas y pesa 208 gramos cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo y es de cristal y de acero por suerte el cristal de la parte de atrás, por cierto un detallito es que el logo de Samsung tiene relieve la parte de atrás no es una parte trasera que atrape mucho las huellas lo hace pero al no ser brillante, al no ser glossy pues la verdad es que esto de alguna forma está más o menos disimulado y tenemos Gorilla Glass Victus, lo que sería el Gorilla Glass 7 tanto en la parte trasera como en la parte frontal y si os fijáis el S Pen se desplazó a la parte izquierda seguramente el tamaño de las cámaras también la batería tuvo algo que ver el Stylus como veis es, bueno al menos en diseño es exactamente igual al de versiones anteriores y si sigue teniendo esto tan satisfactorio para algunos otros detalles es que por ejemplo tenemos una bandeja donde poder insertar o bien dos tarjetas nano SIM o una micro SD y una nano SIM por último los botones están en la parte derecha ¿os acordáis de la pesadez de que este, el de bloqueo, fuera solo para Bixby? pues ahora es un botón que sirve para lo que tiene que servir es decir, lo mantienes pulsado y te permite apagar, reiniciar o ir al modo de emergencia un tema súper importante en el caso del S Pen es la latencia aquí la han conseguido rebajar hasta los 9 milisegundos ojo, en el Note 20 Ultra, en el Note 20 sigue siendo un poco más alta más baja que en los Note 10 y Note 10 Plus pero no llega a esos 9 milisegundos lo cual es una pasada pues es cuando lo pruebas cuando realmente te das cuenta de ello, cifras aparte es decir, el probarlo hace que, bueno, se te olviden esos 9 milisegundos y realmente lo disfrutes el S Pen ahora permite hacer más gestos para que no tengas que acercarte al dispositivo si por ejemplo estás, no sé, duplicando la pantalla, rollo Harry Potter notas de Samsung también se han rediseñado y desde luego sigue siendo ese detalle el S Pen que a muchas personas les encanta de hecho, ojalá más fabricantes lanzaran algo así en la gama alta bueno, no voy a marear con esto del Stylus, del S Pen pero desde luego es uno de esos puntos diferenciadores que si lo necesitas y le vas a dar un uso es un punto clave y muy importante y además, bueno, si vas a trabajar con ello obviamente, pues te hace más productivo eso está clarísimo Doble altavoz firmado por AKG con tecnología CaliT Dolby Atmos ¿se escucha bien? Se escucha, diría que incluso demasiado alto no distorsiona apenas cuando lo tenemos con el volumen al máximo y una cosa muy importante que a veces se pasa un poco por alto es que con el volumen al máximo el teléfono no vibra demasiado ah, se me olvidaba, bueno, pero ya lo habréis visto no hay jack de 3,5 milímetros bien, todo parecía muy bonito hasta que llegamos a la batería tranquilos, que no es algo para echarse a llorar primero las cifras 4500 mAh, carga rápida de 25W carga inalámbrica de 15W e inversa de 4.5W dos apuntes la carga rápida en la competencia ya pasa de los 100W no te pido tanto, ni siquiera 65W pero que menos que unos 40W de serie con ese cargador en la caja como Huawei por el amor de Dios luego, sorprende que tenga 500 mAh menos que el S20 Ultra y aguanta más o menos lo mismo eso sí, no es una autonomía extraordinaria 6 horas, 6 horas y media de pantalla activa dándole un uso bastante interesante a ver, si estás con juegos te dura 4 horas, 4 horas y media de pantalla pero a mí al menos no me ha dado prácticamente problemas para llegar al final del día lo cual, bueno, hoy en día ya lo tenemos en muchos dispositivos la pantalla de nuevo hombre, faltaría más con lo que cuesta que no fuera así más en un Samsung que le hace pantallas a medio sector la pantalla está a un nivel extraordinario para empezar con las cifras Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas una resolución WQHD Plus 3.200 x 1.440 una tasa de refresco de 120 Hz un ratio, bueno, ya sabéis superior al 19 novenos Gorilla Glass Victus como protección esto os lo comenté antes y ahora por fin por fin tenemos una tasa de refresco dinámica esto por las tecnologías que han ido implementando sobre todo la matriz bueno, tenemos una tasa de refresco dinámico ¿y qué es esto? pues que el smartphone va a escoger en según qué momentos ofrecerte esos 120 Hz o menos esto repercute muy positivamente en la batería ahora se entiende porque teniendo menos batería que el S20 Ultra dura lo mismo o incluso en algún caso un poquito más en cuanto a impresiones la evolución respecto al Note 10 Plus no se reduce a una diagonal de pantalla algo mayor la tasa de refresco el muestreo táctil los ángulos de visión todo ha mejorado tenemos curva, sí pero un poquito más relajada está claro que los Samsung S20 Series ya nos dieron bastantes pistas y de nuevo agujero en pantalla eso sí muy pequeño y en mi opinión no es algo molesto en el modelo Ultra tenemos unos bordes muy bien aprovechados un poquito más gruesos en el Note 20 y de nuevo agujero en pantalla súper pequeño y nada molesto eso sí pequeñito en el modelo Ultra en el Note 20 es un poco más grande y tenemos unos bordes muy bien aprovechados a niveles pocas veces visto la calidad de pantalla en calibración color brillo que llega por cierto a unos bestiales 1300 nits está fuera de toda duda si me preguntas José ¿te parece la mejor pantalla del mercado? mi respuesta es sí y llegamos algo rapidito tema biometría como veis tenemos un desbloqueo facial funciona bien pero claro funciona bien cuando tenemos una buena luz y también tenemos por supuesto un desbloqueo por sensor de huellas en pantalla funciona lo estáis viendo bastante bastante rápido la animación creo que esto es tema de Samsung One UI en su versión 2.5 la animación podría ser un poquito más rápida pero bueno yo creo que el sensor de huellas está a un nivel también bastante alto lleva el mismo microprocesador exactamente el mismo quizás hayan hecho alguna pequeña modificación ese Exynos 990 que ya montaban los S20, S20 Plus y S20 Ultra es decir le han puesto el mismo microprocesador cuando normalmente suele haber una ligera variación entiendo que por el tema de la pandemia mundial quizás no se haya podido hacer esto pero el caso es que tenemos ese mismo microprocesador y no es un mal microprocesador pero como os he dicho ya sabemos que el rendimiento con un Qualcomm Snapdragon a veces es un poco superior y esto pues no suele caer bien no suele encajar bien lógico tenemos RAM y almacenamiento para aburrir con las últimas tecnologías RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS3.1 recuerda que le podremos insertar una tarjeta microSD de hasta un terabyte por cierto puntualización muy importante aunque podemos poner aunque tenemos tecnología eSIM SIM electrónica y también tenemos la oportunidad de poner dos SIM nano SIM físicas no podemos tener tres líneas activas tienes que escoger bueno y a nivel de conectividad básicamente lo que estás viendo ahora mismo en pantalla y quiero destacar la posibilidad de usar DEX ya sabéis la interfaz de escritorio ahora sin cable muy top y por supuesto tenemos conectividad de 5G y un montonazo de nuevas tecnologías 5G por cierto tanto SA como NSA si quieres si quieres más información acerca de las frecuencias de las bandas y demás tienes un enlace en la descripción ¿estás preparado para las cámaras? ya te aviso que es mínimo top 3 vamos a empezar con las cifras si os parece bien de este enorme encapsulado de las cámaras que ya vais a ver luego cuando os ponga los ejemplos que es cremita podemos destacar dos cosas no hay locura con la cantidad de cámaras gracias Samsung y el enfoque ahora se hace mediante láser es decir tenemos tres cámaras principales y tenemos un enfoque por láser algo que LG ya hacía pero bueno me vale ahora tenemos un enfoque súper rápido de hecho deja en pañales al S20 Ultra pero por mucho tres cámaras principal gran angular telefoto más la frontal claro no hay excesiva diferencia respecto al S20 Ultra en el hardware quiero decir salvo que el telefoto tiene menor resolución pero da mejores resultados esto es por la apertura el tamaño de los fotodiodos o los píxeles y vamos con los resultados venga vamos a comenzar con un pequeño trocito de un vídeo que grabé y la verdad es que esto os lo quiero mostrar por esa nueva función de se podría llamar zoom de audio o audio zoom el caso es que sin moverme yo parece que me estoy alejando y está focalizando el sonido lo vais a notar en esa parte de ahí voy a hacer zoom zoom exagerado vale si os fijáis ahí el techo era de caña de carrizo que se llama aquí o de cañizo y el techo era así el techo era increíble ¿no? próximamente os traeré una comparativa versus Huawei P40 Pro Plus bien vamos con unos cuantos ejemplos más os voy avisando que a nivel de vídeos este Note 20 Ultra para mí es el mejor del mercado casi y es que la rapidez del enfoque la estabilización poder grabar hasta 8K la interpretación del color aunque bueno yo os digo que el 8K tampoco es que lo vayas a usar mucho pero bueno lo tiene el HDR el balance de blancos chicos chicas es una barbaridad tiene una grabación de vídeo que a mí me ha encantado es que hay veces que incluso te estás moviendo rápido y es que parece que estés grabando el vídeo con un con un gimbal y nada más lejos de la realidad una de las ventajas de tener un encapsulado tan grande es que te permite poner un hardware muy top vamos con la fotografía con desenfoque que mejora notablemente lo que habíamos visto en modelos anteriores tanto en el recorte como en el propio desenfoque yo diría que es prácticamente perfecto a ver es complicado alcanzar la perfección pero aquí se roza ya sea una persona un animal un objeto y además todo de forma muy orgánica bastante natural respetando las texturas los colores me ha gustado muchísimo y la verdad Samsung aquí te has puesto mucho las pilas era evidente que hacía falta pero un buen gama alta se mira con lupa en cualquier apartado también en la fotografía nocturna que creo debería mejorar un poquito en el tiempo que se toma para hacer la fotografía a ver a veces se toma un segundo o dos y la verdad es que yo creo que se podría tomar y no me importaría tres o cuatro segundos cuando por ejemplo Huawei lo hace si de esa forma vas a poder captar más luz pues obviamente la fotografía creo que saldría un poquito mejor pese a ello el detalle la textura se respetan bastante bien no es nada agresivo y si es cierto que a veces la predominancia de luces muy caídas hacen que todo se tinte ligeramente de un color amarillo pero no me parece nada grave vamos ahora con la fotografía diurna cuando ya tenemos una buena luz casi cualquier teléfono pues hace unas fotos muy top pero claro hay diferencias notables en el detalle en el tratamiento del color en el rango dinámico que las vais a ir viendo con los diferentes ejemplos sobre todo aquí marcamos la diferencia con un muy buen zoom óptico que sí mejora el del S20 Ultra capaz de rivalizar con cualquiera y que capta muy genialmente cada detalle por cierto el gran angular podría corregir algo más los laterales lo hace pero le falta un puntito es sublime también en el rango dinámico los colores eso sí a veces están un poco saturados sin embargo está un poquito por debajo en cuanto al equilibrio de los colores en otras fotografías pero bueno normalmente lo suele ejecutar bastante bien de hecho he hecho tantísimas fotografías y vídeos hablo de 250 260 ejemplos para este análisis para la comparativa que si os lo pusiera todo me parece que os aburriríais bastante por lo que vamos a dejar ya todo esto que me parece que os habéis hecho una muy buena idea de que este dispositivo a nivel de cámaras la verdad es que lo ha hecho muy bien a nivel software contamos con Samsung One UI 2.5 basado en Android 10 en pocas semanas llegará Android 11 bien más allá de las funciones del SPEN la verdad es que al 99,9% como en cualquier Samsung pues nos encontramos básicamente lo mismo sobre todo en un gama alta bastante rápido funcional personalizable muy vistoso y poco que añadir aquí venga vamos a hablar ahora del precio merece la pena pagar 1309 euros por él si los tienes necesitas cambiar te mola el SPEN desde luego vas a disfrutarlo una barbaridad muchísimo pero en mi opinión la compra perfecta a día de hoy no es el Note 20 el Note 20 bueno Note 20 seguro que no el Note 20 Ultra ni siquiera el S20 Ultra la compra perfecta a día de hoy es el Samsung Galaxy S20 Plus ¿por qué? porque cuesta 540 euros en alguna oferta que mirado menos que este Note 20 Ultra es que con lo que te sobra te puedes comprar un Note 10 Lite y esto es todo lo que os tenía que decir de este dispositivo que me ha encantado pero que podría obviamente ser mejor veremos en 2021 con que nos sorprende Samsung quien sabe la cámara debajo de la pantalla si te ha molado el vídeo como siempre le puedes dar a like déjame tu opinión en los comentarios más información y enlaces de compra también de este S20 Plus que te recomiendo en la descripción nos vemos en próximos vídeos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!